¡Dos! ¡Uno! Que me lo voy a la flor, que me pinchen de tres pines. No quiero voy a la flor, que me pinchen de tres pines. No quiero coger amores, pa' no sanarte de esos pines. No quiero coger amores, pa' no sanarte de esos pines. No quiero tener valor, pa' al día encontrar la vida. No quiero tener valor, pa' al día encontrar la vida. No quiero más corazones, baqueando, juntos de romería. No quiero más corazones, baqueando, juntos de romería. No quiero poder amor, ni muellos que me cautiven. No quiero poder amor, ni muellos que me cautiven. Ni muellos que me adormentan, ni más palabras que son mentiras. Ni muellos que me adormentan, ni más palabras que son mentiras. Si fuera por ambición, prestávame la luz a tu. Si fuera por ambición, prestávame la luz a tu. Me lloye quedarse en quien cuba, nunca eres de los estallos. Me lloye quedarse en quien cuba, nunca eres de los estallos. Me lloye quedarse en quien cuba, nunca eres de los estallos. Me lloye quedarse en quien cuba, nunca eres de los estallos. Me lloye quedarse en quien cuba, nunca eres de los estallos. No quiero poder amor, es pa' no llorar de esos fíes.